El recuerdo en mi mente me durará por siempre Aunque te desees, sé que no voy a tenerte Pienso yo en ti, quedará tan lejos El sueño Amado es amar una persona que no siente ni padece Malo es querer a un amor imposible Quiero dedicar esta canción a todas las personas que abusan del amor El sueño, sueño de mi mente Siempre me ataca a la gente a mi frente El sueño, sueño de mi mente Ya no te olvides de lo que voy a referencia Tu malacuina viene a cantar Para toda la lanza vengo a presionar Si yo sí soy para amar a todas las mujeres Cuando tú la piernas entonces ya no la valores Si el hombre ya se despide por la mujer Para que luego ella con otro le sea fiel Papas más, dime dónde vamos a llegar Si lo más hermoso de la vida es amar Amor, dime cómo se siente Cuando tú con otra me friste y pierdes Mejor, en mi sueño de exceder Quina viene otra vez para que lo sepas Siega bien Amar a tu hombre y hombre Amar bien a tu mujer Quina viene otra vez para que lo sepas Siega bien Amar a tu hombre y hombre Amar bien a tu mujer This is a flashback Tapping up in my head sometimes Thinking about it Think I'm going to lose my mind Have no worries Cause I have the answer inside Amar es amar una persona que no siente ni padece No sé, malo es querer a un amor imposible Quiero dedicar esta canción A todas las personas que abusan del amor Es sueño, sueño de mi mente Es sueño, sueño de mi mente Es sueño, sueño de mi mente Dicen que el hombre no llora por una mujer Pero si hubo amor que llore Qué daño no le va a hacer y la mujer Si se dura con él llora también Las cosas del amor nadie jamás las podrá entender Quina viene otra vez para que lo sepas Siega bien Amar a tu hombre y hombre Amar bien a tu mujer Quina viene otra vez para que lo sepas Siega bien Amar a tu hombre y hombre Amar bien a tu mujer This is a flashback Tapping up in my head sometimes Thinking about it Think I'm going to lose my mind Have no worries Cause I have the answer inside Yeah, yeah, yeah Ya malo es amar una persona que no siente ni padece Qué malo es querer es un amor imposible Quiero dedicar esta canción A todas las personas que abusan del amor Es sueño, sueño de mi mente 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 Pero cuando en mi mente me dura nada por siempre Primero es esta que no voy a tener Quiero yo decir que para estar lejos Esway, yo vivo Subtitulado por Jnkoil